Amigos de noticias de hoy, muy buenas tardes. Estos son nuestros titulares. Rusia exige a Estados Unidos que impida reclutamiento y envío de mercenarios a Ucrania. Joe Biden culpa a Vladimir Putin por el precio de la nafta en Estados Unidos. El presidente de Rusia felicitó a Petro por su victoria. No olvides comentar, suscribir, dejar tu me gusta y compartir el video. Ahora comenzamos. Rusia exige a Estados Unidos que impida reclutamiento y envío de mercenarios a Ucrania. Moscú exige a Washington que impide el reclutamiento y envío de ciudadanos estadounidenses al conflicto bélico en Ucrania, declaró hoy la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajarova, que amenazó con consecuencias impredecibles para las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Según la representante de la diplomacia rusa, la embajada de Ucrania en Estados Unidos es la encargada de este proceso de reclutamiento que tendría lugar con el beneplácito de las autoridades estadounidenses en Washington. Exigimos decididamente a la parte estadounidense que ponga fin a este tipo de actividades de la legación diplomática ucraniana, señaló en un comunicado. Según Zajarova, el reclutamiento de mercenarios por parte de la embajada ucraniana no solo crea un peligro directo a la vida y a la seguridad de ciudadanos de Estados Unidos y contradice abiertamente su estatus diplomático, sino que amenaza con tener consecuencias internacionales impredecibles y graves. La portavoz de Exteriores señaló que estas labores de reclutamiento tienen lugar con la connivencia de la Casa Blanca y los servicios de inteligencia estadounidenses que tienen como fin enviar ciudadanos de Estados Unidos a los combates en Ucrania y en las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Se trata de actividades de la embajada de Ucrania en Washington que contradicen la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas con el fin de reclutar abiertamente combatientes para la llamada Legión Extranjera de la Defensa Territorial de Ucrania, señaló. Para Zajarova, esto es una muestra de que Washington no está interesado en solucionar el conflicto ucraniano, sino que por el contrario, trata de atizarlo, enfocado en la derrota estratégica de Rusia. Rusia ha denunciado en reiteradas ocasiones la presencia de combatientes extranjeros en Ucrania y ha advertido que en caso de que sean capturados, no serán tratados como prisioneros de guerra. Según informó a mediados de junio el Ministerio de Defensa ruso, las tropas rusas habrían eliminado a 1.956 mercenarios en Ucrania y un total de 6.956 combatientes extranjeros que luchan con las fuerzas ucranianas El portavoz de la entidad castrense, Igor Konashenkov, señaló que la mayoría de estos combatientes son polacos, pero aseguró también que hay muchos de Rumania y Reino Unido. El mando ruso informó que desde el otro lado del océano llegaron a Ucrania 601 canadienses y 530 estadounidenses. Los separatistas rusos ya condenaron a muerte a tres combatientes extranjeros, dos británicos y un marroquí, y amenazan con condenar a muerte a otros, entre los cuales habría dos estadounidenses. Joe Biden culpa a Vladimir Putin del precio de la nafta en Estados Unidos. El presidente Joe Biden pedirá al Congreso de Estados Unidos suspender tres meses un impuesto federal sobre el precio del combustible cuya disparada ha socavado la aprobación del mandatario a pocos meses de las elecciones legislativas, dijo hoy la Casa Blanca, que culpó de la subida de los precios al presidente ruso Vladimir Putin. Biden quiere eliminar hasta septiembre un impuesto federal de 18 centavos por galón y pedir a los estados que también graban la nafta al surtidor, hacer lo mismo con el fin de aliviar directamente a los consumidores estadounidenses que sufren el alza de los precios de Vladimir Putin, dijeron funcionarios a periodistas. El precio promedio del galón de nafta en Estados Unidos alcanzó un promedio récord a nivel nacional de 5 dólares la semana pasada, frente a unos 3 dólares hace un año. En algunos estados, como California, el galón sale bastante más de 6 dólares. El repunte está repercutiendo en la economía nacional, arrastrando el índice de aprobación del presidente estadounidense, que se ubica por debajo del 40%. El presidente es consciente del importante reto que suponen los altos precios de la nafta para las familias trabajadoras, pues los costes de la gasolina escalaron dramáticamente en todo el mundo. En casi 2 dólares el galón desde que Putin concentró sus tropas en las fronteras de Ucrania, afirmaron los funcionarios. Biden entiende que esta suspensión del impuesto sobre la gasolina no va a compensar por sí sola el aumento de los costos que estamos viviendo, dijeron, informó la agencia de noticias AFP. Pero cree que en este momento único en el que la guerra en Ucrania impone los costos a las familias estadounidenses, el Congreso debe hacer lo que puede para aliviar a esas familias, añadió. Se espera que la suspensión de este impuesto federal de 18 centavos, junto con el impuesto sobre el diésel de 24 centavos por galón durante la temporada de viajes de verano, cueste unos 10 mil millones de dólares al Fondo de Infraestructura de Carreteras, normalmente financiado por estos gravamenes. El gobierno asegura que otros ingresos pueden compensar el deficit del fondo. La Casa Blanca dijo que Biden hará el pedido al Congreso mañana. Asimismo, la Casa Blanca pide a los estados que también imponen distintos niveles de impuestos sobre la gasolina, suprimir temporalmente sus gravamenes o proporcionen mecanismos de compensación a los automovilistas. Varios estados ya lo han hecho, como Connecticut y Nueva York. En promedio, los estados cobran 30 céntimos en impuestos por galón de gasolina. Pero según analistas, unos 46 estados aún no han actuado, entre ellos California, donde la gasolina es la más grabada y la más cara. El presidente de Rusia felicitó a Petro por victoria. En el listado de presidentes que felicitaron a Gustavo Petro tras ser elegido como el próximo mandatario de Colombia, asumió su homólogo Vladimir Putin. El presidente ruso felicitó al líder de izquierda y resaltó las relaciones entre Colombia y Rusia, las cuales, según mencionó, tradicionalmente tienen un carácter amistoso. Acepte mis más sinceras felicitaciones con el motivo de su elección al cargo del presidente de la República de Colombia, aseguró Putin al inicio de su mensaje para el presidente electo. Asimismo, resaltó las buenas relaciones entre ambos países. Las relaciones ruso-colombianas tradicionalmente tienen un carácter amistoso. Espero que vuestra labor del mandatario del Estado contribuirá al desarrollo ulterior de los lazos de cooperación bilateral mutuamente ventajosa en diferentes campos. Finalmente, Putin le deseó éxito, buena salud y bienestar al presidente electo Gustavo Petro. Cabe resaltar que desde la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente Iván Duque ha rechazado el actuar de ese país. Colombia rechaza de manera categórica la guerra y se une a todas las voces de la comunidad internacional que hoy claman por un rápido retiro de las tropas de Rusia en territorio ucraniano. Colombia participará activamente en todos los foros multilaterales que correspondan para buscar la mayor coordinación internacional que permita tener respuestas humanitarias a esta grave situación, aseguró en su momento. Junto a ello, hace unos meses hubo una serie de desacuerdos con el embajador de Rusia en la ONU, Vasily Nevenzia, tras una serie de comentarios respecto a la implementación del acuerdo de paz. Colombia no es un país normal. Seguimos muy de cerca lo que ocurre en el país. Nosotros estamos inquietos porque su administración sistemáticamente ha evitado mencionar el acuerdo definitivo de paz, dijo Nevenzia en un evento de la ONU. Ante estas palabras, Duque respondió. Es muy importante que hoy pretendan quienes hoy están lacerando a un pueblo inerme, darle mensajes de paz al mundo mientras están cometiendo estos hechos fracticidas que todos rechazamos porque la tristeza que se vive hoy en Ucrania es la tristeza de una humanidad que clama por que este genocidio termine. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!